bienvenidos a explorer condora bienvenidos a mi canal thank you youtuber for being with explorer condora tenemos un bello arreglo compuesto por 12 hermosas rosas rojas muy románticas la base sobre una pequeña barca en madera espectacular por eso su nombre diluvio de rosas bellísimo el género rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos y floridos representantes principales de la familia de las rosáceas se denomina rosa a la flor de los miembros de este género y rosal a la planta el número de especies ronda las 100 clases de especies de rosas la mayoría originarias de asia y un reducido número nativas de europa norteamérica y áfrica noroccidental tanto especies como cultivares e híbridos se cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor pero también para la extracción de aceite esencial utilizado en perfumería y cosmética usos medicinales como la fitoterapia y gastronómicos las rosas están entre las flores más comunes vendidas por los floristas el rosal es una de las plantas más populares de los jardines incluso existen jardines específicos llamados rosaledas y rosedales donde se exponen únicamente los miembros del género cuya variedad es tan extensa que comprende desde rosales miniatura de 10 a 15 centímetros de altura hasta grandes arbustos tratadores que alcanzan varios metros de altura o rastreros utilizados como cubresuelos su cultivo es antiquísimo los primeros híbridos se realizaron entre especies europeas a las que se le fueron incorporando paulatinamente los géneros de las especies asiáticas las rosas se cultivan también en los famosos jardines de babilonia fueron muy populares también entre los griegos y romanos de la antigüedad el cultivo de rosales estaba muy difundido ya sea como plantas ornamentales como también para provecho de sus propiedades medicinales y aromáticas perfumería y cosmética primeros datos de su utilización ornamental se remontan a creta en el siglo 17 antes de cristo la rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios sirios egipcios romanos y griegos en egipto y grecia tuvo una especial revelancia y mucho más en roma los romanos cultivaron la rosa intensamente siendo utilizados sus pétalos para ornamento así como la planta en los jardines en una zona denominada rosetún tras la edad media donde su cultivo se restringió a monasterios vuelve a surgir la pasión por el cultivo de rosal un ejemplo de esta pasión fue la emperatriz josefina que a partir del año 1802 en su palacio de la malmación llegó a poseer una colección de 650 rosales las colecciones de rosas se han multiplicado desde entonces fines del año 1700 fue introducida en europa como rosa de bengala con flores pequeñas agrupadas y para comienzos del año 1800 fue introducida conocida con el nombre de rosa de té originaria de la china la era moderna la rosa se inicia a partir del 1867 con la creación del primer ejemplar híbrido de té por el productor francés guillot quien la llamó la francés el invento surgió por casualidad cuando guillot estaba intentando mejorar una rosa naranja el resultado fue una flor muy olorosa y con una larga floración distinta en tamaño y características a las rosas que habían hasta entonces y hoy en día podemos disfrutar de este bello diluvio de rosas gracias youtubers watch the videos share and do not forget to choose i like it thumbs up mira los vídeos compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón thank you for being with explorer condor